Me pasaba en perfiles, ando sin paz En la vida estas cosas casi superían Era cruz de crisis y así nunca se perdían Nunca progresaba, iba tachando en tu estima Y daba cada paso que daba Por tradición Percieron la pasión, su corazón, su pelo fruto Mientras intentaba subir otros calones Eres exacto, Pablo Pero si intentaste joder, que si yo tan solo quería Matirme, voy a conocer a tu misión Pones vueltas y curar esto de abrigo Y plenitud con arma marcaje Y enlace el pico Las mangas, lo que viví en Joaquín Y no vas uno de un rincón, un final de invas Y algo de escuchar, imitas absurdos Llevan un rostro, soy un giro, busca del placer Buscando, cuantos, cuantos y cuantas Y más por decir, cuantos y cuantas Y más calles por recorrer, cuantos y cuantas Formas de resistir, cuantos y cuantas Y me voy a irse lindo Ellos viven en el tiempo Pasos, sirven por mi nieto Otros viven de lo que defiendo La partiendo ráfaga Sagcil hablar, garaxi no va a ser resistiendo Pés no fluye el tiempo Tiempo, casos y revolvimiento Otros viven de lo que defiendo La partiendo ráfaga Sagcil hablar, garaxi no va a ser resistiendo Globo huevo, dan a tu play Sientes su seizedismo en el juego Fuera de la ley El rey atento Preparamos si no de un buen Tampoco pista acentro en No volver a nadie Oye... Son mis huellas de barrio que me llevan a empuñar En contra de mi mano como quien se habla a su consagro No necesito ser barrio, somos vuestro calvario Es un presunto y desalario, sí, como romario Somos sinónimos de purismo, realismo Amamos amigos, provocamos cataclismos, sin finismos La batalla con el judío cubrí de mi mente En la doble cara del tesón duro de mente Excelente, no soy micro-pagente para probarte Con protestantes te puedes de que más se la haces llamarte El caladramo donde más muere en tu frente Esas incontiones solo eres Debería haber serciente Debería ser eso, todo lo que llevo dentro Salimos a lo contrario como un tucat, se lo entro No necesito si esto no hay gusta, es que así salve Con la noche abre la libreta, quiero animar, siempre hambre Pero no tengo que respirar, hambre, si quieres Hacer su triunfo, tiene, porque con nosotros no fuere El tiempo deja cada uno en su lugar Hoy somos profetas, juzgar por la mente Besos, vive en el tiempo, tiempo Pasos, sirve por viento Otro chiquitero que defiendo, rapa, viento, rapa, va Ahora habrá caracho, no más uno, respeto Pensos, vive en el tiempo, tiempo Pasos, sirve por viento Otro chiquitero que defiendo, rapa, viento, rapa, va Ahora habrá caracho, no más uno Tengo que hacer eléctricos y de qué hacer Bote de libertad, mis letras llaman desde la puerta de mi cárcel Tu opción y te hace que te impide prever Si yo soy parte de ese lámigo ¿Qué vamos a hacer? Perdí mi propia y aún así supe buscarlo en un papel Fui aquel, no Sigo siendo aquel que os quiere, claro A no más alger, con un trato más cansado y siempre al tanto De todo a todo a paso de infarto Arquio Tengo que pasar la vida tan de los tigas Debernos los dos minutos tras un activado Ya la pelea es mediente una paz que ya es nuestra Por derecho, que luchas por un desinfartas de mi ciudad Y tu me voy perdiendo el reto con tu rap hacia el vacno Si toda tu vida gira en torno a la competición Como esas Pero si eres la visión en la que herida es a tu favor Piensa poco en lo que es química Somos química, somos plazas del fin de mes Están en los tigas que fugir, fea, ni el corriente Piensa Quédate de mi cierre, retira presa Que se ponga aquí, como una basura Con esa situación tensa, en su defensa Una base en los drag, ganando cada nuevo drag Existe un rap de buena letra Y no sé el futuro en el reto Porque nunca fue a mi inspiración de mi libreta Tensos, miren en el tiempo Tiempo Pasos y remodimiento Otros miren de los que defiendo Rapaciendo rapada Alba a la canache y no más y no resistiendo Tensos, miren en el tiempo Tiempo Pasos y remodimiento Otros miren de los que defiendo Rapaciendo rapada Alba a la canache y no más y no resistiendo Tensos, miren en el tiempo Pasos y remodimiento Otros miren de los que defiendo Rapaciendo rapada Alba a la canache y no más y no resistiendo Versos, miren en el tiempo Pasos y remodimiento Otros miren de los que defiendo Rapaciendo rapada Alba a la canache y no más y no resistiendo